Bueno, dale, mantenelo en observación, ¿sí? Es otra cosa, me van a llamar del seguro del auto. Apenas me llaman, me avisas, por favor. Voy a estar acá, o en algún lado, ¿sí? ¿Qué pasó? Pasó que me pincharon las ruedas. Ayer estuvo tu marido acá, ¿no? Sí. ¿Y? Francisco, ¿lo viste? ¿A mi marido en el estacionamiento? No, no. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien te dijo algo? No. Ah, ¿estás sacando conclusiones gratuitamente? Sí, bueno, vamos a hacerle cuenta que tu marido a mí no me odia con toda su alma. No me detesta. Mirá, todo lo no es perfecto, pero está haciendo un tratamiento. Le está yendo bien con ese tratamiento, ¿no? Tiene los arranques violentos que solía tener. Ah, ¿sí? ¿Vos estás segura? Sí, estoy segura. Además, ayer vino porque cumplíamos diez meses de casados. De verdad, lo siento muchísimo, pero eso no es culpa mía ni de mi marido. Ya suficiente trabajo es que un matrimonio funcione. Como para encima tener que escuchar esos reproches. Gratis. Bueno, 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 bueno. Bueno, está bien. Tu marido no es perfecto, yo tampoco. Y me calenté y cuando me caliento digo cosas que no pienso demasiado. ¿Qué querés que te diga? ¿Tan grave es? Sí, me parece grave porque mi marido y yo ahora lo tengo que defender. Es lo que me toca. Me parece perfecto. Deféndelo. Deféndelo a todos. Muy bien.